Vale, me han tirado y disparado ¡Vamos! 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 ¡Uha! ¡Casi noto que vengo de Rainbow Six! ¡Vámonos! ¡Suelta! Recargamos, recargamos, recarga, recarga, recarga Muy bien, chavales, caramelo y estamos en Helldivers 2 Amigos, un juego multijugador que literalmente trata sobre defender nuestra galaxia La galaxia de los humanos, como veis es un juego multijugador, con otros jugadores obviamente, y jugamos contra la máquina lo que pasa es que al jugar contra la máquina es bastante complicador, explicarles un poquito todo, ¿vale? Vamos a, de primeras vamos a ir aquí, va vamos a ir de primeras a elegir la misión ¿vale? Vamos a nuestras cápsulas de desembarco, cápsulas Helld Abajo a la izquierda veis los nombres de los jugadores que al final, bueno, son jugadores de todo el mundo de todo el planeta, vale, están puestos en dificultad difícil, vale vamos a ponernos justamente, aquí la misión es dice, un grupo de ciudadanos de clase A se ha quedado varado, ¿de dónde quieres ponerte? Bueno se ha quedado varado en un puerto de evacuación prioritario vale, tenemos que evacuarlos desde venga, pues nos ponemos aquí, va vale, ¿de qué trata? Somos, como veis, unos soldados espaciales que vamos impartiendo democracia y esa democracia la llamaremos democracia por no llamarla literalmente destructores de todo, ¿vale? vamos a poner centinela, camameta de Dora con Gatling, vamos a poner este y este vale, ya tenemos todo nuestro armamento y os explico, en este caso tenemos dos enemigos principales, uno son los autómatas es decir, son robots, ¿vale? son son, 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 son son cyborg, ¿vale? y otros son los termínidos, creo que se llaman, ¿vale? ¿qué son los termínidos? eh, literalmente son cucarachas, bichos, ultramutados, gigantes y en fin, vamos a ver qué tal somos la última esperanza del planeta pero esto todo es en tiempo real es decir, eh, estamos defendiendo unas posiciones que los enemigos, es decir, los los termínidos pueden tomar, ¿vale? o sea, en esta, en esta parte del planeta o en este planeta como tal hay 40.000 jugadores jugando o sea, hay muchísimos lugares de diferentes planetas diferentes sectores lo he dicho, es un juego bastante jugado hay crossplay es de, de hecho, es de muchas plataformas como tal, creo, la verdad o sea, creo que son todas las plataformas y salió hace unos meses tres, cuatro meses, la verdad pero bueno eh, vamos a ver qué tal es bastante complicado en ciertos aspectos obviamente, dependiendo de las dificultades y todo eso pero bueno ¡vamos! ¡va por ellos! ¡ahora sí, amigos! por fin, después de un ratazo de hecho, estamos uy, estamos en solitario vale, no, estamos dos porque es que ha tardado un rato largo, eh vale, todas las gracias vale, pues estando dos personas lo bueno es que la gente se puede unir vale, ahí está nuestro compañero vale, perro guardián ah, vale, mi compañero está aquí perfecto vale, como veis estos son estratagemas, ¿vale? que nos vienen desde las naves como tal ¿veis? vamos a lanzarnos solos la nuestra ahí tenéis el comando yo le doy el control y ya podemos empezar a poner lo nuestro tengo que hacer una combinación de teclas vale, esto va a ser mi arma principal eh, de momento no voy a poner nada más abril de socorro no hace falta campo de minas de momento no voy a meter nada más ya que tenemos que ir moviéndonos ¿vale? adelante venga, dame mi arma principal tenemos la leal para mi gusto a ver, tampoco he jugado demasiado unas 10 horas auxíbles vale, tenemos aquí los enemigos vale ataca aéreo vale, cuidado con este ataca aéreo vale, mire, mire que guapo el perro guardián ese tú vale, es que este tío es mucho más nivel que yo, eh vale, de hecho podemos ponerlo tanto en tercera persona como en primera a la hora de disparar ¿vale? mucho cuidado amigo vale, como parece ser que aquí viene bastante gente vamos a meter aquí una torreta mierda ta, 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 ta hostia ¿qué pasa aquí? vale, se me ha... hostia lo que viene aquí hermano ¿qué es esto? hostias no, no, muérete estamos muertos amigo madre mía qué barbaridad me he muerto claro, es que yo también no he visto que venían por mi espalda vale, el tío me puede recuperar ahí vengo ya, ¿vale? qué barbaridad tú, por esto gráficamente es un museo bestial, eh vale, ya estamos aquí voy a alejarme un poquito de su cuello voy a alejarme un poquito de su cuello ya que estamos ahí bastante pegados, la verdad ahora no tengo mi arma principal que apenas la he utilizado pero bueno, tengo otra que es una pequeña metralleta, ¿vale? vale, tenemos que establecernos por aquí lo malo que hemos, obviamente como habéis visto hemos caído en una posición eh, ¿dónde estoy? vale eh, tengo tiempo de de, guau tengo tiempo de de rehuso todavía bastante, eh un sonillo la verdad es que no me he acostumbrado de los controles este botón no es, perdón es que llevamos un tiempo sin jugar de hecho unos 5 meses, así vale, recargamos tenemos, obviamente, munición finita ¿vale? ahí estamos se está cargando este tío todos los nidos aquí de 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 amigo a ver si por lo de las metas ya se hagan aquí vale, creo que lo he enchufado creo que sí, a ver bueno, me he pasado vale, tengo que menos para cerrar estos nidos para que dejan de aparecer por aquí vale me acabo de quedar sin munición en el arma este corre, 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 corre corre vale, eh una granada tenemos todavía 3 cargadores pero no tengo mi arma principal que es la tocha, tío granita hostia what the fuck bueno lo he dicho estamos en dificultad es que este pobre no puede es que no podemos, tío no podemos o sea, a ver eso es una una castaña vamos a regresar wow esta es una castaña la verdad esto está complicado que te cagas venga, corre, corre porque lo he dicho son misiones para 4 jugadores éramos 3 y uno de ellos pues ha abandonado antes de lo que era vale ese dispara así como un chojito vamos a ir también tengo munición vale, ahora sí tenemos que ir recargando vamos a ir avanzando tenemos que alejarnos un poquito ¿vale? tenemos que alejarnos un poquito de hecho me gustaría meter aquí un poquito de hay algunos tan blindados de hecho ¿habéis visto ese ese es que no puedo hablar con tanta vaina, tío vale, ¿qué puedo meter aquí? ataca aéreo ¿o estoy? vale, vale vale, no voy a meter este vale, vale acabamos de poner todo esto bien, perfecto me gustaría volver a donde estábamos antes que es vale, allí tengo mi arma vale, vamos a hacer mi arma vale, aquí viene espérate vale, eso es un ataque aéreo vamos a ir nosotros hacia allá ¿vale? ahí va a caer muy mal, tío vamos a hacer mi arma que es que si noto que esperan muchísimo tiempo hostia, lo que viene aquí este es puto blindado pues acabo de acabo de tarjetearme, tío vaya por Dios vaya por Dios realme de águila sí, sí, dale, dale esto es para que se vuelva a rearmar la torreta perdón, el ataque aéreo que he lanzado que no sirve para absolutamente nada porque es una locura de malo vale, la munición finita ¿qué más tengo por aquí? es que encima, claro al llevar mucho tiempo vale, campo de minas campo de minas voy a meterlo justamente aquí y pasaré por encima de él aunque lo he dicho hay fuego aliado vale lo malo este es cuerpo a cuerpo ¿cuál era el cuerpo a cuerpo, tío? vale, no sé cómo era el cuerpo a cuerpo vale, vale, vale vale, el cuerpo a cuerpo mira, estas son las minas que acabo de desplegar cuidado como la pise yo estoy muerto, ¿eh? o sea, obviamente ellos van a pisar igualmente ahí las tenemos eso sí, voy a hacer que pasen por encima de ellas y voy a por mi arma, ¿eh? ¿dónde estamos? vale, mi arma está allí vale, me ha pasado todo por encima vale, vale vamos a cargarnos aquí bastantes vamos a recargar el arma aunque perdamos ese cargador pero necesitamos sí o sí ese arma leal, ¿eh? o sea, mi arma rispa vale ¿dónde estamos? o sea, es que necesitamos solamente dos personas vale, mi arma estaba por aquí vamos a encontrar wow, ahora asegurada qué bien oye, vaya que arribada mi pana, ¿eh? de mi compañero ahora aquí tenemos el arma liberado, no, no ah, bueno, sí, igual eh, tengo el arma ahí tenemos ahora sí que tengo el arma perfecto vale, ¿tiene donde ya este arma? perfecto vale, pues vamos a ir con él, gente tenemos unos cuantos y cepacuera ciudadanos prioritarios vale, tenemos arriba derecha la misión he puesto aquí mira, esto ha hecho destrozos, ¿eh? gracias a eso hemos hecho muchas cosas, tío vale, bien, bien, bien tenemos algún enemigo cerca justo delante hay cosas aquí delante no se ve están allí hay algo ahí gordo, ¿eh? hay algo grande gordo ahí delante pero no se ve nada aquí también vale, pues mira mientras que esté ahí medio bugueado vale, solamente nos quedan siete vidas como veis arriba de la izquierda, ¿vale? vale no vamos a hacer de momento nada tenemos ahí una torreta centinela vale, cura el compañero vale es que el perro torreta este no vea, ¿eh? uuuh, ha metido una torreta centinela vale nos quedemos aquí estos tantos muertos, ¿verdad? podemos disparar desde el suelo podemos hacer aquí está guapísimo, rico chicos, chicos estos saltan sobre ti esto es buena vale, es que hiciera llevo tres meses sin jugar vale, me he hecho antes nada una partidita de 20 minutillos así o sea, bueno, de 15 minutillos así por el problema, perfecto hemos esquivado vale, me he metido encima de la boca vale, perfecto vale, perfecto vale, perfecto brecha de bichos detectada la verdad que sí vale, perfecto vale, vamos a curarnos era este era esto perfecto vale, la águila perfecto recuperada ¿dónde está la misión? vale, la misión está para allá vamos para allá es que vamos en dirección contraria vale, es que no me acordaba cómo cojones hacia la misión vale, vamos para allá todo esto está muerto, ¿verdad? es una locura, gente o sea, no sé si vosotros la habéis probado y tal a mí me encanta está muy guapo, la verdad lo probé en su momento lo jugué unas 7 o 8 horas bueno, ahí veis abajo el nivel bueno, ya no pero antes podíais ver el nivel éramos nivel 7 o 8 es que se ve bonito se ve muy bonito vale, es para allá lo tenemos allí está bastante lejos pero bueno debería morir perfecto vale no tenemos la no tenemos curación como está viendo abajo a la izquierda 0 de 4 granada sí que tenemos alguna vamos a tirar aquí y rearm creo que viene acá detrás vale, no vale, han descubierto el lugar de interés en paz por delante mía lo prefiero hostia, mira cadáver tú hostias un poquito de juego cobertura ahora recargaremos vale vale, me acaba de tarjetar el tío ha muerto vale, recargamos aunque perdamos el cargador esto es lo malo que tarda un montón de recargar vale, este muerto sí, perfecto vale, el tío está ahí perfecto ¿qué más tenemos? está ahí al lado a ver el mapita vale, prácticamente sí está ahí no sé qué era eso estaba ahí volando vale, perfecto vale, es que ese madre mía, el perro ese me vea como como se los carga de caralidad a ver no sé si lo que me da el fuego aliado vale, así como un sujeto con disparar a los aliados no se le hace el mismo daño obviamente que a vale, este lo tiro de aquí vale, una fuera yo no puedo tirar más aquí o sea, se destruyen los nidos con las granadas tío, pero claro no tengo más granadas ah, bueno lo ha destruido ah, mira él está tirando de nada perfecto vale, he tirado yo el fuego o sea, el ataque aérea vale, lo lo ha destruido a ver si me lo cargo yo con el ataque aérea que acabo de hacer no ha servido de nada el ataque aérea perfecto bueno, aquí acaba de lanzar este fuego que ha destruido todo este tío va chetadísimo engrastecimiento perfecto lo tiro aquí vale, fijado vale, eso para que tengamos munición vale, ahora aseguraba perfecto ha ido loquísimo vale, vamos a agarrar aquí la pala vale, vamos a coger aquí todo esto perfecto sin munición arrega, arrega, arrega perfecto bueno, lo he dicho este tío es una locura muy bien o sea, aunque echamos mucho uy, lo voy aquí vamos a disparar mejor así que bravito lo que hay aquí mucho quieto con la espalda vale, este tío nos cubre vale, deberíamos ir para allá yo creo, ¿no? graneta aquí cojo aquí esto con los suministros y me tiro voy, amigo, voy vale, y nos hemos metido cuatro hilingas para el pecho vale, metemos esto que no tenía tenía vida a la mitad tú, ¿qué es? palabras agarroteadas al determinado que le corresponda es como un misil o algo, ¿no? vamos a sacar eso vale, tenemos allí la misión por allí, en aquella dirección de hecho es eso okidoki por cierto, hay muchísimas misiones en este caso hemos elegido esta, bueno, pues porque ya hemos completado antes justamente la de defensa un poquito de fuego así de supresión para allí vamos a ir matando enemigos vale es aquí, ¿verdad? he visto algo aquí eh, perdón está matando vale no sé qué hace este tío pero qué vaya barbaridad ¿cómo destruye tú? ha tirado para allí algo ha destruido todo no, 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 esto ha cortado vale, recalquemos vale, como me parece que aquí va a ser la misión ¿verdad? a ver si me deja meter el mapita vale, esta es la misión vamos a meter aquí no sé qué es SED la verdad no es muy interesante pero lo voy a meter aquí cuidado que no me pegue esto ah, vale con esto es lo que se hace el objetivo, vale ah, vale porque le ha pedido el o algo, ¿no? vale, lo acabo de vale, vale lo acabo de pedir vamos a ver qué es lo que se pide exactamente porque esta misión nunca lo he hecho ahí viene vale, ¿qué es esto? exactamente que lo coja él yo no quiero ¿qué es esto? vale, es cómodo no sé qué es bueno, un discurso o algo así vale, vamos a meter sí vale, voy a meter aquí un centinela porque no sé exactamente dónde tenemos que ir pero me imagino que será cerca de esto, ¿verdad? vale, aquí viene mi centinela que es una torreta Kathleen ¿vale? que directamente dispara a todos los enemigos que vea y que ha aumentado el cáncer vale, yo voy con él, ¿no? establecer enlace ascendente vale, poco lo voy a centrar no tengo idea mira, qué me he hecho de aquí esto que es esto son muestras de algo, ¿no? muestras raras recogidas vale, aquí no puedo saltar vamos para arriba que la lío mira, el tío te he puesto aquí la torreta vale, va carrileando él esto, ¿no? efectivamente va haciendo aquí sus cositas pues he puesto la torreta mal puesta bueno, en todos los medios bueno la torreta va por munición y por daño, ¿vale? es decir, si se gasta toda la munición que tenga me parece, ¿vale? se destruye o se la destruye pues se destruye obviamente vale, mira, lo estoy haciendo perfecto perfecto yo te cubro, amigo de aquí mientras me pongo aquí en modo torreto vale ok, amigo te cubro vale, no tenemos enemigos de momento vale bueno, lo va haciendo él, ¿no? va metiendo el SSD en las escotillas estas en las taquillas estas mira, aquí se va haciendo algo activar torre o en el lago yo si quieres madre mía vaya trabajo en equipo, ¿eh? yo no sé cómo se hace, tío no sé cómo se hace, tío no sé si se está haciendo algo la verdad vale, pues vaya torre de mierda me metí ahí y rearme vale, vamos a rearmar esto vale, hecho yo voy con mi compañero evacuar a ciudadanos prioritarios vale, pues esto es justamente para allá perfecto tenemos que ir para allá ¿qué hemos hecho aquí? no me engañan no lo sé la verdad no lo sé no lo sé pero bueno vamos en camino es nuestra misión salvar a estos quien sea visualmente se ve guapísimo y este es el nuevo bioma ¿vale? o sea, el nuevo sí, bioma del planeta muy silbático como estáis viendo estoy haciendo guapete tenemos diferentes armamentos, gente como veis está el fusil que hemos mostrado antes tenemos esta SMG como tal ¿vale? y luego ya nuestro arma especial, ¿vale? que esto, bueno, es una metraladura que esta es bárbaro bárbaro vale, hay enemigos aquí delante sí, parece ser mira, veis en rojo eso ahí a la derecha hay un nido o algo vale, si la coge él como veis yo también la cojo bueno, no lo veis porque justo tengo la cámara es que salen cosas por toda batalla tío tío, lo de esta torreta es una locura ¿qué es lo que hace exactamente? es que no se muere ¿qué es lo que hace aquí? no es verdad ah, vale está subiendo datos se pone ahí dice protege a no sé qué ah, bueno a mi compañero a Mr. Cornhole durante la subida aquí te ocurre, amigo qué guapo que la linterna solo se pone cuando apunto tío está muy guapo, ¿eh? bueno estas son cositas secundarias y tal, ¿vale? vale este tío va directamente por todos los enemigos qué barbaridad a ver así es como al final se consiguen puntos y se consiguen cosas como el que tiene el perro ese de drone voy a meter voy a meter una torreta aquí, ¿vale? para que yo no me fío de este tipo de cosas vale no la he roto la he metido me he metido ya la gama la amiga me he metido ya la gama vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡epa! ¿qué pasa? ¡hostias! ¿qué hostia? me acaba de pegar lo mío mi torreta mira que caca se tiene cabrón ¡vamo! bueno, para allá que vamos ¡qué hostia! me acaba de pegar lo mío me ha reventado no sé si me ha quitado un brazo o qué pero bueno me he metido el steam ese el steel como se llame estamos adelante hostia vale, tenemos otros enemigos aquí vale, vamos a vamos a llenar un un desvío vale brecha de bicho detestada ya, ya, amigo yo sin este no lucho ¿vale? vale, yo sin este no lucho madre mía me están disparando más que nada porque es muy complicado y es es gastar mucha munición porque sí vale podría pedir un ataque aéreo para para todo esto de hecho si puedo pedirlo vale para cuando llegue capacidad de aquí unos segundillos no se ha tirado no se ha lanzado me ha cao no sé que te podías ahogar ah, evita ahogarte saliendo del agua no sé que te podías ahogar te lo siento la verdad no sé que te podías ahogar claro la verdad bueno vamos a pedir eso de mi pana que si me ayuda no sé que te podías ahogar te lo siento hermano vale ahí vengo yo perfecto gracias tío gracias thanks bueno gracias porque es muerto hay que tener cuidado no voy a hacer se cree que hay que caer la cabeza a ver tengo que ir por mi arma pero mi arma ya la he perdido eh pedimos mi armita pot o sea tor potente la tiramos ahí mientras vamos avanzando llegan unos segundillos 5 segundos vale deslizarán en cierta parte no curras otra vez ha llegado ya esto pegamos vale perfecto listo cogimos la munición vale hay que evitar el agua perfecto el agua se evita vale de cara no sabía eso la verdad no sabía que no sabía nadar o que se me complicaba el nadar voy con mi panita madre mía fíjate yo pienso que vamos a fracasar desde el principio por la que nos han pegado de primeras vale es que parece que está pegando largo eh ¿está bien? ¿está bien? ¡hostias! granita granada 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 madre mía que hora tú ¡hostia! no se me ha matado a mi compi huye hostia embuscada embuscada dame un segundo panita dame un segundito hostia no tengo más nada espérate vale tengo que hacer el botón rápido dame un segundito dame un break vale ¡corre! vale 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 lo he dejado aquí un poquito por trojito por trojito suerte vamos vamos vale me han tirado y disparado ¡vamos! ¡es cierto que vengo de Rainbow Six! ¡vámonos! ¡solta! recargamos recargamos recarga recarga vale hemos salvado al tío que este es el que nos va a carglear él me va a salvar ya muchos peces yo lo hubiera liado si no hubiera rescatado a este tío la verdad ¡muerte! vale asegurada bien ese tío y claro que si no lo asegura pues sigue apareciendo pero claro por lo que sea viene siguiendo aquí hasta madre mía hasta mi padre ¿no? vale cuidado con el agua vale este tío va para allá ¿verdad? sí vale lo que viene ahí tú vale vamos a hacer la cosita nada ¡ay! mierda le he cancelado ¡corre! ¡corre! ¡que te estás bien de idiota! ¡hostia! meten entre medias vale no me puedo meter entre medias vale para aquí va a dar la vueltecita ¡otra vez! ¡vamos! ¿ves esto? una muestra venga ahí para aquí vale a ver si podemos atajar por aquí cambiarme de dirección vale aquí meto hostia aquí vale tengo que ver bastante de dirección hostia vale vale he activado bueno he activado un poquito a duras menas vale parate para allá me ha quemado vale ¿qué es esto? vale por aquí vale vamos a coger el atajo pues mira no hemos hecho aquí madre mía todo eso vale el último cargador vale es que tiene que cuidar que no es que esto cuela hostia salgo que hay salto aquí un poco gracias amigo gracias vale gracias me ha ayudado un poquito estoy muerto estoy muerto que cojones tío a ver es que estaba en una dificultad bastante elevada la verdad y encima pues vale me está ayudando gracias tío y encima lo he dicho yo voy a jugar hay botones no me siguen los comandos no me siguen los comandos obviamente vale vamos a meternos para acá un poquito vale perfecto vamos solamente con el fusil y no me va a dar tiempo a lo otro pues sí no me va a dar tiempo está ocultado vamos de aquí vamos la misión donde cojones está la misión la tenemos vale justamente ahí adelante a la izquierda vale vamos a preparar lo que tenemos que hacer dice activar el terminar el terminal del área de lanzadera vale ya hemos estado medio cargados es que claro con armas principales como tal antes tenía equipado la escopeta pero he dicho vamos a meternos lo otro porque la escopeta me imagino que sería por algo como lo tenía yo equipado antes vale vale no tengo torreta así hasta que veo la torreta donde cojones está pues ya me dirás vale rearmamos esto vale vale hemos puesto para ahí las minas aquí me he metido esto vale perro guarda mi encamino y torreta vale vale hostia vale agáchate amigo me está pegando una de esto que te caga me he cagado la verdad es que no es buena idea poner justo esto en el me puedo subir arriba creo que si vale me tengo osculación me he dado una vida vale se ha ido ya la torreta que venga ya por favor el mío voy a evitar que se cargue en la torreta esta porque eso es lo que me está ayudando ahora o me ha ayudado un poquito a aguantar vamos a tirar para ir a ganada y a tirar vale que bien las minas esas hay bien colocadas no porque vaya por esto yo pero que barbaridad vale reabastecimiento por si acaso vale metemos ahí torreta granada que más tenemos no tenemos simplemente nada baliza una mierda nada aguantarse aquí no tengo granadas vamos a meter aquí granitas vale mira estáis encima esto es blindado en ciertas partes no es blindado eso lo destruye está muy bien no tengo más granadas coja ahí granita puedo meterte a mi arma todavía me queda un poquito vale hostia es cariñoso ahí en el culete ha muerto ya creo que si no vamos a ir mi amigo vale esto va a explotar cuidado vale vale quédate tú con tu arma si quieres hostia que guapo he cogido el roberto vale o sea he cogido su torreta o sea su bicho esa es otra yo puedo quitarle sus armas y me puede quitar mía en caso de que muera ¿sabes? estáis aquí amigo vale aguanta esa vez han tejado vale perfecto aguanta vuelta vale llevamos aquí unos 15 en este momento hemos cargado 15 vale esto que es suministros meto tengo ya leal no tengo todavía leal de los cojones mi arma vale vamos venga recargamos todo vale saca arriba ah no es ahí adelante el objetivo vale se supone otro blindado que más tengo campo de minas en 15 segundos vamos a esperar un poquito lo he puesto bien que me va a ir para acá que me va a ir mi cojones o sea mi ataque aéreo que pasa con mi ataque aéreo gente que no dispara absolutamente nada yo he tirado varios y no he tirado absolutamente nada nunca no he tirado no me voy a esquivar tú ahí está podemos disparar mientras estamos aquí haciendo la épica cargamos ya no hay como ralentiza eso eh salta ¿qué es? hostia que son prisioneros tú cuidado vale esto es la misión principal ah lo tenemos que llevar de uno para otro vale 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 ¿qué más tenemos? torreta por favor vale es que hasta que sé dónde cojones está la ubicación pues ya me dirás voy a ponerla aquí voy a intentar subirme aquí arriba aunque no creo que pueda vale si me subo encima no voy a poder vale tengo ya la leal no 15 segundos vale campo de minas sí la tiro de abajo y ahí que se lo que sea vale ya me voy a ponerla justo encima mira como se ve esto huevo a la verdad vale estamos aquí venga cubrimos acabo de tirar el campo de minas donde creo que no debía vale bueno sí sacaron todo ya abajo bien bien vale vale venga bien son 20 civiles no puedo subir aquí uff madre casi me caiga abajo no puedo subir aquí arriba no no uff me ha pegado bien vale vale este llegó a la radiación y voy cubriendo toda esta toda esta parte como vamos vale por aquí viene una gorda uy viene aquí la verdad se acaba de quitar la torreta ¿qué más tengo? tengo leal sí no vamos adelante adelante vale está aquí cercana vale esta ropa está guapísimo hay gente que barbaridad o sea llevo sin pesteñear en un rato me duro los ojos ya tú vale más enemigos para aquí uno gordo parece que viene uno gordo por aquí mira como mira como todas las balas mira como ropa que barbaridad como muy largo ¿no? toda falta de aire tú saca de chipillado tú vale vamos a dar ahí vale como a mi pana esto que es ablandador vaya nombre ¿no? tiene que joder curioso cuanto menos vale aquí tenemos reabastecimiento ojalá que reabastecimiento vale vale a ver pa hostias joder que cerca está no me han dado cuenta vale vamos a por aquello venga venga vamos a escutar los civiles vale venga ahora sí que aquí sí que nos ha costado esto vale ¿cuántos llevamos? se ve arriba 15 de 20 vale faltan apenas 5 podemos meter otra torreleta vale en 45 segundos ataque aéreo lo tengo blizzera socorro no entornada refuerzos listos que no sé qué exactamente habilidades de socorro la verdad ah para que vengan jugadores me imagino algo así vale que se ha quedado pillado pues si se ha quedado pillado ahí le pego si le pego a ver si puedo cargarlo vamos a meter el atacario vale a ver si somos capaces ahora sí vale ahora sí antes antes no sé no sé por qué no hacían ataque aéreo tío ¿han muerto ya? vale sí, han muerto voy a abrir algo vamos a dejarme al fondo sigamos evitando un poquito vale tiempo de recuperación vale ya podemos recuperar este perfecto recuperando vale ¿qué nos quedan? faltan apenas 2 que vale perfecto son estos 3 que vienen aquí aunque nos faltan solamente 2 wow vale asalti extremis vale para esta misión completa recargamos esto recargamos y nos deberíamos empezar ya a ir a tomar por saco oye muy bien esta misión ¿eh? ¿cuánto tiempo? llevamos 33 minutos que bárbaro bueno igual llevamos un poco menos porque tengo que cortar partes pero entonces yo puedo pichar esas minas y me reviento en mil pedazos ¿eh? ¿lo haré? no la verdad que no vale que bien oye que bien he desestado el micro gente porque lo tenía antes activado totalmente porque sí y no me apetecía tenerlo abierto todo el rato porque estoy hablando constantemente como estáis viendo vale ¿qué ha tirado aquí? liberador leal ah esa es el arma también utiliza la mía ¿no? uy aquí es donde he muerto yo antes puede ser vale vamos a curarnos hacia vale ¿por dónde pone? por aquí vale el tío los quiere evitar nos han visto ya ¿verdad? si pone una mina por ahí me he cargado aquí me he cargado cuatro no es que me haya cargado alguien que me he cargado cuatro bichos de estos vale por ahí hay que seguir viniendo pasa otra vamos por aquí toma ¿habie muerto alguien? no pero lo hemos serido seguro está muy guapo es ahí el cómo se ve no sé el cómo se siente sobre todo te sientes muy lo que pretende al juego muy soldado espacial matador de absolutamente todo invencible está guapo esto no es algo ¿verdad? nos mudamos exactamente tenemos que ir para allá vale vamos para el lado derecho mientras vale perfecto amigo perfecto aquí vamos a conseguir bastantes puntos tío más que nada por la misión que tenemos perdón bueno por la misión no sé si por eso por el por la dificultad que tenemos tío eso sí vale aquí se puede saltar por allá vale por aquí sí perfecto aquí tendremos que pegar un bote o algo vale vale aquí no porque no es muy profundo antes me mataba porque sería más profundo de normal me imagino ahí estoy viendo fuego gente que os parece el juego si queréis que vuelva a subirlo como tal ahí está si queréis que vuelva a subirlo como tal ya sabéis me podéis comentar vale y por supuesto apoyarla a tope a mí me gusta mucho algo dicho llevaba unos 3-4 meses sin jugarlo porque bueno no sé la verdad me puse a jugarlo y de repente lo dejé porque estaba con otras cosas ahí estamos perfecto vale rober otro perro guardián me podía dejar escogerlo a mí o puede tener varios este tío hostias que hermana que ha sido eso me ha quedado la cara de milagro aquí puede tener varios guau qué guapo hostia pues eso está muy guapo vale para que sí que puedo andar perfecto aquí es la vale aquí es donde vale aquí no nos vamos vale torreta vale vamos a meter también esto aquí que es el campo de minas aquí va a venir la torreta vamos a poner un sitio más elevado no puedo saltar de cambio vale aquí viene la lanzadera que viene en cuánto tiempo pues lo tiene que tener por aquí dos minutos wow dos minutos defendiendo vale eso va a explotar todo entero no voy ni siquiera a disparar de aquí vale ahí está la ropina eso es solamente todo vale ahí muy bien vale si efectivamente era lo que yo pensaba que era esa era la torreta creo que sí no como aguanta esa mierda eh tío que la verdad vale un minutito no perdamos aquí la visión vale que más tenemos ataque a herido pues aquí viene todo gordo vale vamos a dejar que lo venga que haga esto dale guau se le ha llevado todo vaya que fracaso se le ha llevado todo vale se le ha llevado todos los árboles tío porque las aviones han venido de derecha izquierda dale ah que lo tengo hecho el robot vaya vaya como vas amigo vale tiempo 50 segundos eso sí si no nos matamos a tiempo o sea si el tío se mete yo tengo que meterme directamente vale esto vamos a ver aquí hostia vale intenta esquivarlo no lo esquiva tanto como parecía como que yo quería haberlo esquivado si yo lo tengo detrás mía vale vale vamos a mover un poquito que tiempo tenemos vale ostias levanta guachín vale vale hay que recargar esto hostia que me ha pillado a mi de puta madre tío déjame paz hombre estoy recargando tiempo de eso vale dale vale venga vamos aguanta amigo aguanta vale vale el pelique nos está avanzando vámonos a ver si me ha caído la cabeza vale bien viene más gente dale 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 hostia espérate que me va dale métete amigo vale vale el tío se ha metido tengo 20 segundos para meter vámonos 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 lo he dicho te sientes aquí un puto titán que barbaridad tengo los ojos de no me extrañear que barbaridad 33 minutos hemos pegado tú la misión vale hemos hecho bastante cosilla yo creo ¿no? hemos muerto un puñado de veces pero bueno 1200 con la misión vamos creo que está bastante bien 2 de 4 bueno no sé cómo es esto no sé qué es eso de 2 de 4 2.100 vale bien vale vale no sé qué es eso me dan cosas pero no sé exactamente qué es vale el R es la moneda para gastar cosas en mejoras vale perfecto sube de nivel del 7 al cuánto al 8 me imagino solo se sube bastante lento de nivel efectivamente es nivel 21 ese caro así se ve sabe el tío que es una locura sobre todo con el perro ese guardián que barbaro yo creo uno de esos no sé a qué nivel es pero está muy guapo aquí salimos ahora y todos historiosos todo y una mierda por supuesto pero es bien épico el juego hay que hacer situación bastante guapa vale ahora es que podemos ver todas las estadísticas vale precisión 56 disparos realizados 3.500 fíjate este prácticamente me ha disparado disparos impactados 2.000 muertes 4 hemos muerto lo mismo sting usados accidentes 1 muestras extraídas vale daño y distancia él ha hecho un poquito más eliminaciones a la maría 327 más ganas por 2 eliminaciones tú que barbaro que barbaro ya vale mi copia nos ha ido igualmente un placer amigo un placer eh la verdad un placer vale gente lo he dicho mire bueno voy a enseñar un poquito esto para que no lo colocan vamos a ir por aquí guerra galáctica ahí está guerra galáctica está la posición en la que estábamos vale y abajo ponen las dificultades en las que teníamos poder para atrás ahí lo tenemos vale estamos en este planeta pero lo he dicho esta es super tierra vale lado derecho terminidos vale como veis aquí donde estábamos antes hay 50.000 jugadores aquí otros 25.000 aquí otros 38.000 aquí 82.000 aquí otros 82.000 vale aquí de momento no hay nada porque pues no hemos podido acercarnos y aquí están los autómatas vale se han terminado si autómatas aquí hay gente pero no tanta vale no tanta como veis apenas 1.000 personas etc vale ah perdón estaba diciéndolo mal estaba diciendo 38.000 no no eso es el porcentaje aquí 29.000 personas aquí 7.000 aquí 1.600 aquí 23.000 vale estábamos aquí y nos quedaría para hacer esta misión gente estamos en esta era esta de aquí le ha quitado ya este planeta es super colorido 2 de 4 5 incorporación de paz pero bueno vamos a dejarlo por aquí vale gente ya que bueno ya que creo que hemos hecho bastante estamos aquí roca aburrida vaya por dios que interesante amigos experto vamos a ver si nos han dado algo por aquí para desbloquear aquí se ve el tema de armamento esta se supone que es mi nave vale yo le puedo poner un nombre todo de picardo estas son las 3 armas que tenemos de principal al menos de momento hay que ir desbloqueándolas como se desbloquean pues si no recuerdo mal es a la R aquí super tienda y aquí se van comprando las cosas vale creo ah no este no es bonus de guerra aquí era no me acuerdo no me acuerdo donde era vale es aquí es aquí vale tengo has reclamado 5 de 8 ah vale tengo 250 vale y esto es lo que te cuesta vale vamos a desbloquear aquí unas cuantas bueno imagino que hasta que no me desbloquee he reclamado tantas 5 de 8 vale vale gasta 6 medallas para desblocarme tengo que desbloquear aquí 6 vamos a desbloquear es que esto me da un poquito igual vamos a desbloquear esta reclamar vale fuera ya podemos meternos a este aquí ahora si vale vamos a desbloquear esto que es optimización de espacio de la cápsula help vamos a desbloquearlo por ejemplo tenemos un porrón esto es un arma nueva SMG defensor vamos a desbloquear sobre todo armas nos interesa mucho vale tenemos que gastar 10 medallas para el siguiente esto que son créditos de super tierra esto siempre es bueno no sabemos para que es pero imagino que será la moneda del juego y tenemos que bloquear 7 más pues vamos a hacer 6 es que en verdad este me da igual la verdad vamos a desbloquear esto que esto es un arma con esto vale vamos a desbloquear el siguiente vale esto que es rompedor vale otra arma vale pues reclamamos ahí tenemos que gastar 54 medallas para el siguiente venga vamos al siguiente aquí se ve todo lo que es esto aquí arriba vale lo que te cuesta 163 vamos a por este vale 28 más vale pues vamos a meter esta de aquí el abracito equipamos perfecto y 8 más vamos a intentar optimizar lo máximo posible perfecto este mismo perfecto vale ya podemos al siguiente esto que es de energía guadaña eso es un 30 vale tenemos que gastar 110 para el siguiente vale granada de impacto en el momento que le pega algo explota perfecto ya nos queda poco aquí página 5 claro a saber donde está el perro ese a ver si puedo encontrarlo me imagino que debería aparecer por aquí no de momento lo único que aparece es arma verdad lo único que aparece por aquí es arma si lo único que aparece es arma la verdad estamos en esta si era esta 50 para el siguiente como he ido bloqueando un poquito todo esto vale nos va a dar si que nos va a dar vale va a ser este 20 y 30 vale y con este lo tendríamos el siguiente a ver esto es para las páginas verdad si ya hemos reclamado esta liberador penetrador ya no puedo porque no tengo más vale vamos a reclamar este y listo vale y ahora como si consigo lo otro gente perdona ya por esto un poco aquí off topic pero bueno vale este es el que acabamos de hacer esto que es exactamente ah esto es para el pase premium vale vale ostias no vea no dominador vale esto es para el pase premium vale 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 que más hay por aquí esto no se que es estos son otros hostias que hay de todo hay muchas cosas verdad claro digamos que son como que son bundles todos verdad si a ver cual es ah paper command que guapo este no mira si que chulo que guapo vale 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 pero como se hace secretos de super tierra no no quiero para que es esto ah vale esto es para acá pero como hago gente para comprar o desbloquear ese tipo de cosas ¿sabéis? no lo sé puede ser aquí ah creo que es aquí ¿verdad? extiendo la nave no no es aquí extiendo la nave aquí tampoco allí tampoco a ver si va a ser por aquí va a ser por aquí esta era no es que no recuerdo donde era la verdad gente pero bueno vamos a dejarlo nosotros por aquí no se ni como se hacen efectos tampoco es aquí tío no se ni como se hace gente para para nada ¿verdad? en plan las cosas órdenes ah es aquí las órdenes no no es aquí no son de esas o sea me refiero las animaciones y todo eso no se como se hacen tío puede que sea la nave va a ser la nave ¿verdad? estratagemas vale es aquí aquí son las estratagemas vale a ver ¿cómo se desbloquea el siguiente disponible? ah vale esto opera por niveles vale 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 a ver si somos capaces de encontrar el perro ese vea esto es todo lo que podemos ir desbloqueando como tal el perro guardia a mi se me ha gustado bastante ahora bien ¿por qué lo cambias exactamente? pues no lo sé oh que guapo esto ¿no? wow un pipo de un si un dreadnought tío guapo que guapo todo esto tío la verdad que guapo aquí el perro rover que es a nivel 10 hoy nos quedó solamente un nivel y lo quitaría por ay el campo de minas bueno pero uff pero eso está muy bien 480 está muy guapo tío está muy guapo perrito ese está muy bien pero muy bien la verdad gente pues nada más simplemente eso ¿vale? un placer nos vemos en el siguiente videito con más y mejor adiós chau 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 chau